a la empresaria mayelia alonso ya se le hizo una costumbre compartir todo con sus seguidoras cosa que a ellas les encanta en esta ocasión la también llamada patrona por sus fans llegó a su casa con las compras del súper mientras realizaba una transmisión en vivo y al percatarse de que sus seguidoras le estaban pidiendo un tour por su bella mansión la empresaria optó por sincerarse con ellas y comentarles porque ha decidido no mostrar tanto de su vida íntima y es que según maye han sido tantas las decepciones que ha sufrido gracias a personas mal agradecidas que ahora prefiere callarse ciertas cosas y es que en su momento hubo a quien le diera gusto y hasta se riera cuando mayeli tuvo que deshacerse de la que fue la casa de sus sueños e incluso menciona como elisabery stein decía y se burlaba del lugar donde según ellos vivía pero si quieren escuchar esto de las propias palabras de mayeli alonso los invito a que se queden viendo este vídeo hasta el final y me dejen saber lo que opinan en la cajita de comentarios bienvenidos comenzamos como que que hago chicas el mandado el mandado miren se me quedaron unos globos atorados allá arriba miren cómo los iré a desatar esas cosas nomás a mí me pasan chicas miren 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 Le voy a poner stinky, dice es un challenge de la cumbia de lápiz, ay no chica no me Dice, ay yo voy a apagar esa madre Cuando la peda con sol, pues ya chica ya pronto ya que se pueda, chiquita.com Ya que se pueda Ahorita hay mucho trabajo chicas, mucho trabajo Miren chicas, me traje mi detox porque continúo con el detox 1, 2, 3 Lo que pasa es que el otro no lo hice completo porque vino mi amiga Vino mi amiga Alexis Y andaba bien malita del estomago, yo nada más tenía uno aquí y era ese y me quedaba la mitad Y pues se lo regalé y ya no lo terminé pero hoy lo empiezo, bueno hoy en la noche lo empiezo otra vez Ay se me quedó la esta El tripie Chicas yo sé que me han pedido mucho un tour, un tour de la casa Este Me han pedido un tour mucho Ese detox chicas es bien, está bien padre Porque te funciona Ay no que frío, ahorita me voy a cambiar Me voy a poner Aquí está Ay no, no voy a bajar las aguas, también pesa Saludos hasta Salinas, Coahuila Saludos hasta Coahuila, me encanta Coahuila Yo conozco todos esos estados De hecho mi papá Vivió tiempo en Torreón Cuando él era joven Vivía en Torreón y nos contaba muchas cosas que hacía ahí en Torreón, Coahuila Chicas que creen que yo creo que anda un ratón ¿Saben por qué? Porque Yo creo que anda un ratón, ¿saben por qué? Porque el otro día Mi hijo vino con sus amigos Y dejan las puertas abiertas Y estuve Yo le tengo fobia Fobia a los ratones Y como que escuché un ruido Ya les había contado Y me dan mucho miedo Chicas yo sé que muchas me han pedido un tour Un tour de la casa ¿Verdad? Varias, varias me lo han pedido Y me encantaría dárselo chicas Me encantaría Dice yo soy de Durango Y hagan de cuenta chicas que Que Si les dieron tour chicas Pero Miren la vez pasada Que yo agarré mi casa Pues yo se las enseñé a toda la gente Y Ustedes saben que esa casa era como la casa de mis sueños Si saben La otra casa grande que tenía ¿Se acuerdan? Si voy a hablar al pet control Si Saludos desde el baño de mi casa Que te salga todo bien Amiga Todo a gusto Que te salga todo chido Échale ganas Y Y hagan de cuenta chicas Que Que Aquí voy a poner esto Para que vean lo que estoy haciendo Hagan de cuenta chicas Que O sea yo Yo si estaba enseñando Y les enseñaba todo eso Pero luego hay mucha gente chicas Que es bien envidiosa Y Luego ya por cuestiones De cosas Yo tuve que vender Esa casa La tuve que vender Y Pues ya después la gente hasta se burlaba Hay páginas que hasta se burlan de mi De que De que ya no la tengo Había personas No sé si se acuerdan Antes los La parejita esa de haters Que se la pasaban haciendo lives de mi Que se la pasaban diciendo Que yo había vendido mi casa Luego la estúpida de la Elisa Se la pasaba diciendo En su programa Que Yo vivía en un departamento En downtown Pues la gente en realidad Mijas Que no Que no saben lo que la gente batalla A veces para tener las cosas Si me entienden Entonces Yo por eso O sea me hubiera encantado Haber tenido la La Pues la idea de hacerles el live Dijo Dice Deja que ladren los perros Pues si chicas Pero es que muchas veces No es como ustedes piensan O sea a veces ustedes creen Que dices Ah voy a dejar pasar esto Y a veces si A uno le valen madre Muchas cosas Pero ya cuando Se meten como A burlarse de tus sueños De tus cosas Ya es como algo Bien feo chicas Y créanme que Yo Uff Me encantaría como Poderles enseñar Todo lo que hago Si me entienden Todo lo que Lo que hay Este De hecho Mi hija Ahora que Haga sus mystery boxes De carisma beauty Ella va a ser Todo desde la casa Aquí Porque la casa Es muy grande Yo le voy a condicionar Un lugar Grande Tenemos como Un Una pequeña Un pequeño warehouse Chiquito Acá atrás Para que ella pueda Hacer sus cosas Desde ahí Y la gente Chicas Si es bien canija A mi antes O sea la gente Había personas Que se burlaban O sea De hecho Ex amigas mías Se burlaban Y decían Que ay Perdió su casa No la perdí Chicas La vendí La vendí Porque Porque pasaron cosas Y me dio miedo Tenerla Me dio miedo Tenerla Y Y no chicas O sea No hombre Si yo les contara Todo lo que he pasado Por esas casas Y por Todo lo que yo he tenido Y por Por tantas cosas Que he hecho Y te quedas Sola En esa casa Si a veces Me quedo sola Y me da miedo Claro Pues soy bien miedosa Yo chicas Yo soy bien miedosa A mi me dan miedo Los fantasmas Y todo ese rollo No me gusta Ver películas De terror Si yo viviera Y me gustaría Ayudarte Soy fanática De limpiar Y con gusto Ay que linda Te ves maltratada De tu pelo Pues es que no Todo el tiempo Ando en glamour Mija O sea Tú me quisieras Ver todo el tiempo En las alfombras rojas Luciendo como De la mejor manera Pero no mija O sea Tengo días malos Tengo días buenos Trabajo Yo también trabajo Cargo cajas Por eso las uñas Casi no me duran Porque Siempre andamos Cargando cajas Eres muy confiada Cuida lo que tienes Fíjate que no No es que sea confiada Sino que Hay gente muy mala Hay gente muy mala Y hay gente muy malagradecida Muy malagradecida Y si yo les contara Las pesadillas Que he vivido Con otras Unas personas En serio Se asustaran Se asustaran Porque A veces Siento que Que hay muchas cosas Que no son justas Dice yo que era Ay gracias Voy a hacer ceviches Chicas ahorita Pero me quiero ir a cambiar Entonces ahorita regreso Me voy a ir a cambiar Rapidito Y ahorita regreso Que les parece Y hacemos un live Cocinando ¿Qué les parece Chicas? ¿Bien o no? Dice ¿Qué pasó Con lo de Daisy Cabral? ¿Todavía anda gritando Que quiere que le pague ¿O qué? La neta esa morra Si alguien Vale verga En este mundo Neta Para mí Es esa pinche vieja La neta Pinche gente Malagradecida Neta Si yo les contara Déjenme me cambio Chicas Y luego vengo Y hago Aquí mis cositas Porque necesito Cambiarme también En el tampón ¿No te queda Mucha comida Cuando cocinas? Fíjate que no Aquí somos Bien Buenos Para comer Hemos llegado Ya al final De este video Pero si te gustó No olvides Suscribirte A este canal Noticias De la red Si es que Aún No lo has hecho Y dale click A la campanita De notificaciones Para que Youtube te avise Cada vez Que tengamos Un nuevo video Y no te pierdas Ninguno De ellos Es muy importante También Que me dejes Saber tu comentario Expresate en la cajita De comentarios Y recuerda que También puedes Darle like Y puedes Compartir Este video Como apoyo A este canal Yo te espero En el próximo video Hasta pronto No te pierdas No te pierdas